Buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon, yo soy Kebren, y vamonos a darle a este esta reta ya tenemos de canales y esto que es el gameplay de NBA 2K 17, así es, vamos a darle ya estamos y vamos a ver que tal nos va espero que no me ganen tan feo después de la humillación que me lleve con el Mario Kart que vean los videos anteriores de las retas en la descripción para que sepan más o menos como pasó todo este duelo ya fuimos con el Mario Kart, Mortal Kombat y Pez y el principal fue Pez, con la que estamos y esto lo hacemos pues para que vean que que le damos a todo ajá exactamente, hacemos con Shaquiro Mil pero no solamente jugamos Mario o juegos entramos a todo tipo de juegos mientras estén divertidos así es, aquí es que estén divertidos, entonces también los de basquetbol ¿tú eres apasionado de los juegos de basquetbol? pues no mucho pero pues digamos que tampoco soy así como que el novatón ¿qué juegos has probado de estos de basquetbol? de basquet, he probado uno que en 64 se llamaba In The Zone, en 98 este... este... ah, ¿qué hizo? para que ver mejor este... ¿qué otro? una vez creo que probé el Courtside el Courtside 2002, algo así creo que era ajá ¿para qué consola? para el cubo, lo probé más o menos son como ese estilo ¿no? opa, violación me falta ese de tiro me falta ese de tiro es si lo aprieta lo aprieta y no más hace la pinta ajá, andale chispa de la reggae falta de práctica también he probado el 2K16 que creo que regalaron en... el año pasado sí, creo que fue el año pasado en Play en Play exactamente en Play 2 5 segundos para sacar el balón le daba pase y no lo sacaba el tipo ese vamos a ver en el Kobe no hay también un triple en balde mi Shakiro Niel es el famosísimo Ayer Toma de Kobe Rick Fox ¿cuál es el tiro de 3? no, dale así es así es Rick Fox bueno aquí recordando porque hace algunos días acaban de quitar los números de las playeras de los Dakers de Kobe Bryant ya se retiró una leyenda se retiró creo creo que es el más parecido o el que más se asemeja a Michael Yoda no, no hay quien le de le pise los talones a Yoda ¿Lebron? no, no estamos hablando de un juego técnico de un juego rudo Yoda se enfrentó contra los más pesados de los pistones donde estaba Danny Rodman lo hicieron sufrir lo hicieron llorar y aún así les ganó no Lebron con cualquier cosita ya está chillando no cámara está dando una patisa apenas nos dan 6 puntos de diferencia no se chido ya ves por eso no me gusta que voy a salir a la mano no, no, no estamos como que ahí medio dominando el juego bueno conociéndolo lo básico aquí tenemos a Jordan Tonico Coach una persona Ryan Shaw Ron Carper ah, ese señor tío cámara tiene un checheco sí, ya no perdió el checheco no, 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 no hay 10 de diferencia eso ya es bastante eso se está volviendo complicado para todos los de checheco Chicago y que fe hasta se vino de rojo porque es apasionado a los tres de checheco ya la fallamos y no, 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 no no, no, no tú lo botas toma Robert Hurley sí, Robert Hurley el ah, cuál nada Robert Hurley mejor conocido en la NBA como el hermano gemelo de Will Smith el Will Smith en la NBA cierto que tú tomas Gatorade no, ya no ya tomamos Stance que Stance ya la perdimos fíjate que yo he sido fan de los juegos de NBA y mi primer juego de basquetbol si no mal recuerdo fue en el Nintendo con uno que se llamaba NBA se me olvidó el nombre pero eran unas figuritas bien choscas bien cuadradotas ni siquiera aparecieron los aunque se mueve el juego de NBA no se veía como un juego de basquetbol no se veía como un juego de basquetbol no las franquicias sí, creo que si no juegas con tu equipo favorito como que no rifa ¿no? así es no 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 Recuerdo que la última vez que llegamos a jugar esto, que ya tiene sus años, en unas retadoras, si me estabas dando pila en un principio, te habías descanchado. De hecho, si ya tiene un buen que no, toco uno, de hecho, te digo que jugué un poquito el de, el de play, pero la neta, lo jugué un par de veces nada más. Vean por qué me gusta el básquetbol, no solamente es el juego de la pelotita. Las pelotas. Las pelotas de las chicas. Ay, creo que sí me voy muy vulgar, ¿verdad? Bueno, pues ya no. Sí la metí. Están haciendo pomada, lo preveíamos, pero vamos a... Sí se giró chido, ¿eh? El Rotman, el gusano Rotman. Tres segundos en la zona. Ya va a patear el árbitro, el Rotman. Ese hombre pateaba reporteros, gente, árbitros. Creo que fue lo que también lo hizo famoso, ¿no? O sea, era un buen jugador, pero era medio... Como decirlo, indisciplinado el tipo. Así es. Como que no sabía medir entre la pasión y el... Se desbordaba. Exactamente, no sabía medir esa parte, ¿no? ¿Taranlu? Ay, me echaron un montón. No voy a atascar. Me quiero atascar con el Shaq y no me dejas. Ah, no llegó el Shaq. Inche Shaq. Horace Grand. También un gran jugador, Horace Grand. ¿Qué podemos decir? Es este equipo de los tres de Chicago. Emblemático, ¿eh? De los mejores equipos de la NBA de todos los tiempos. Yo creo que... Hijo, es que hubo varios equipos buenos. También uno de los Dakers con este... Magic Johnson y... Pero el tipo... Este, cae en algún llamar. Hubo buenos equipos, igual los Dakers. Pero no, sin duda yo en una. Yo creo que los tres de Chicago. También en el que estuvo Kobe y el Shaq era también... Era bueno, era bueno. A ver, apriétale, a ver si se quita. Sí, sí, sí. Lo que no entiendo aún es por qué no me meten a mi... A mi Kobe. Tarion Lu. Jijí, maldito. Fuímonos, fuímonos. Longley. Fuímonos. Fondo el Shaq. ¡Gah! Y sin la mejor falta. Ryder. ¿Cómo se tiraban? Igual con el disparo, pero... Este, está el circulito abajo. Ajá. Que llega hasta... En la mera esquina. En la media curva de hasta abajo. Ahí, ahí es mal. Ahí más o menos. Ah, va, va, va. Ya le agarramos la onda ya. En este. A ver, vamos a ver si es cierto. El cole. Y... Sin metal. Dentro Kobe. Don Kobe Bryant. La bomba va abierto. Pero no... Ah, Don Pippen. ¡Sí! Te he metido muchos triples, ¿no? Pero... Sí. No he podido clavarte ninguna canasta. Es mi objetivo ya. ¡Ah! Ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Ah! Hasta la... ¿Qué? Te me hizo. Sí, te hizo la... La invocaste. La clavada, ahí está. No, pero... Quiero que sea del... Del Chacatac. Mejor conocido como el Chacatac. A ver. Lo vete. ¡Ay! Tiene mucha Chacu, güey. Vamos. Tranqui, tranqui. Tranqui. Si la metió. No, man. No más le faltó hacer la Asensión. Ya, güey. Ya cuántas me llevas. No sé, no sé. Siento como que te estás dejando ver. ¡Ah! O estás esperando alguna sorpresa para el final del partido. Lo estamos esforzando al máximo y no. No más no se puede. Falta del Jordan. ¿Fue fuera mío? Claro. Lo único malo son los cronistas que son españoles. Me recordó... Ahorita estoy en la memoria de los cronistas de aquella época de los 90. Que sacaban los partidos en el 7. Ajá. En TV Azteca, ¿te acuerdas? ¿Sí los llegaste a ver? Sí. La final... La que me acuerdo mucho es la final de... Los Bulls justamente contra Utah. Jazz de Utah contra... Carmen Malone. John Stockton. John Stockton. También creo que estaba ahí Juárez Grand precisamente. Creo. Creo. Juárez Grand. Russell. Los dos cronistas eran para mí los mejores que he visto anunciando al básquetbol. Que era Pepe Sierra y Enrique Garay. Todavía Enrique Garay todavía está... Todavía sigue. Pero ya... Pero ya... Pepe Sierra ya falleció lamentablemente. No, y ya prácticamente no sacan NBA en TV Abierta. Fíjate que lo sacó, empezó a sacar Televisa, ¿eh? ¿Este año? Sí. En el... Canal 9. Ajá. Los domingos empezó a sacar. Este... Creo que hicieron un convenio por dos o tres años. Entonces el siguiente año también va a haber partidos. Pero no, no es lo mismo con esa pasión que lo hacían estos dos personajes emblemáticos. Y además los... Como que los cronistas de Televisa como que no. El único, pero ya lo dejaron perder, ya lo dejaron ir, este... Pietrasanta. Es el único que hasta los partidos de fútbol me... Me gustaba como los narraba. Pero... Ya también, ya. Pero no... Pero no de Televisa y que está en... Fox Sport o algo así. O Es Bien. Está con el este... Creo que ni Es Bien. Ajá. Con este... Que también se fue a Esteca. Este... José Ramón. José Ramón Fernández. Está con él. Se llevó muchos buenos, ¿eh? La verdad. Pues, eh... Todos cuando salió José Ramón salieron un buen de... Pero créeme que Es Bien ya se volvió con... De Locutores tiene muchos muy buenos, ¿eh? Está, este... Se llevó el Fighterson para variar, ¿no? Están... La mayoría de los de Televisa, Pietrasanta, Raúl Orbañano... No, Orbañano está en Fox. En Fox. Ajá. Yo lo vi en... Bueno, no sé si se compartan, pero estaba ahí con él. Este... Varios jugadores también se llevó. Varios buenos, ahí tiene a Hugo Sánchez. Tiene a Hugo Sánchez. A Borghetti. Borghetti también, que es bueno. Este... A un entrenador. Pelón. ¿Cómo se llamaba? Este... Ay, ¿cómo se llamaba? Este... Ah, se me fue el nombre de este tipo. Que llevan como cinco veces que renuncia de ahí. Ajá, el... El que era del Puebla, se me olvidó. Ajá. No, la verdad... El Chelis. El Chelis. Ah, el Chelis. El Chelis. El papá del que ganó... Del equipo que acaba de subir a la primera A. ¿La Puente? Rafa Puente. Rafa Puente. Y su club que se llama igual. Rafa Puente. ¡Coby Bryant! ¡Tres! Están haciendo pomada en el... En verdad. Hacemos lo que podemos. ¡Ay! Me la voy a clavar. ¡Coby, Coby, 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 Coby. Coby, Coby, Coby. ¡Ah! ¡Faully Cuenta! Sobre Jordan. ¡Faul! ¡Coby Bryant, señores! Va, ahí te va el tiro. Dentro. Tienen anabólicos sus jugadores, también si tiras desde ahí con Longley pues no vas a meter ninguna, pues no se acerca para clavarla, hay que saber, mira, vámonos, se llevó a todos Kobe, haces como el FIFA, unas pequeñas juntas y haces giros así, o lo haces dos veces hacia adelante, pero depende de cada jugador, tiene su movimiento, ajá, apretale a ver, es que perdemos más tiempo en lo que prefieres, en los tiempos muertos, en los descansos, Rick Fox, Tyronn Lue, no, este juego no me gusta, Kobe, vámonos, se ha quedado, Shack Attack, quítate, así te arrastro entonces, no se dejó, me van a marcar los tres segundos, Kobe, ahí está, ahí está, pinche Shack J, ya se me fue el Pippen, ahí está, clavada de Scottie Pippen, se desquitó de la clavada, muy bueno jugador Scottie Pippen, aún está buscando sus primeros puntos del partido, ay, no se fue con la finta, y ya están los batazos de desesperación, sale, 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 el puro estilo de Kobe Bergen, por donde se está produciendo la sangría, están encajando muchos de ellos, ay, va a ser viola, ay, que idiota, vámonos, 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 ya se, ya está sacando las, las trampas, los glitch, Los glitch, Pauli cuenta, sí, de Luke Longley eh, nada más para que le cheque, cuando Luke Longley no podía parar al Shack, le meten al Rotman, vas a pasarle el balón a Will Smith de la NBA. Si llegaste a conocer a Eva Longoria, su esposo era jugador de la NBA, de los Bakers, Rick Fox, que ahorita no esta en la cancha, para variar. Muy buena, muy guapa, y también estaba buena. No tanto, como que estaba muy flaca, y quiso meter a su maridín al medio del espectáculo, pero pues no más no se le hizo, no tenía carisma. Pero ella si era carismática. Si, ella si, carismática si, pero así que dijéramos, uy se muere de buena, pues no. Esto es un baile señores. Vale el que vamos a ir a la poseada al rato. ¡No manchen! Hasta se parecen a nosotros cuando jugamos en la liga. De hecho. Y ya se mete el nombre. Casi, casi me dijo, así se meten. Ya pasamos los 20, güey, ya no... ¡Ah! ¡Sí contó! ¡Uh! Bueno, pues vámonos por el último cuarto. Ya pasé los 20, güey, ya era mi meta pasar los 20. ¿Los 20 puntos? Está bien, está bien. Entonces, hasta eso no es muy tan... Espérate, ahorita te pierdo. Hay cosas más importantes, güey. No sé por qué pelear si podemos ver eso. Te puedes saltar lo que quieras menos esto, esta es la parte importante. Es, sí, es la parte... El jala rating, ¿no? Exactamente. Levanta rating, dicen en Televisa. Las estadísticas van a decir que se vieron solamente esos segundos de video, ¿no? Exactamente. Nos van a censurar por los equipos, por los logotipos, pero nada más va a salir eso de las chavas. ¡No! ¡Sí! ¡Ah! Les dije que al final se iba a poner loco. Hablando de Ree Fox, aquí está. ¡Ay! ¡Estaba solo! ¡Qué idiota! ¡Fuera, fuera, fuera! Ahí vamos, ahí vamos, chavos. Mira que te dije, Shaq contra Rodman. ¿Y lo paró? ¿Y cómo Harper para Harper? A ver, explícame eso. Una cosa bárbara, güey. ¿El Harper del futuro paró el Harper del pasado? Exactamente. El Rodman sí se parece, el Jordan no tanto, pero... ¡Denis Rodman! Tal vez había sido esto en una película, ¿no? La del Demoledor, creo que se llamaba, con Sylvester Stallone. Así es. Hizo también otra película, el solo, protagonista hablando de su vida, que se llamaba A Mi Manera. Esa maravilla. Está, está bueno, porque habla de la historia de su vida desde que empezó en la NBA, cómo empezó, cómo evolucionó, hasta que terminó con los tres de Chicago. Y pues sale también la parte con la que estuvo con... ¡Hijos! sus queridos maritales con la famosísima Madonna. Ah, sí, también fue muy sanado de eso. Chico, ya, señor, muy extrovertido. Pauli cuenta. ¡Hijos! ¡Vamos, vamos! ¡Maravilla! ¿Se me hace que me están volviendo bandera? Mira, qué tranza. No pude avanzar de media cancha. ¡Adentro! ¡Como que no van a ganar! Esperemos pasar de los 30, señores. Lo que también falla es la defensa. ¡Con Kobe! ¡No! ¡Kobe! ¡Kobe! ¡No! ¡Era ofensiva eh! ¡Ya la falló! ¡Ya la falló! ¡Qué pasó? ¡Smidolo! ¡Kobe! ¡Ya la falló! Me quedó mal, me quedó mal. ¡Y! 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 ¡Ya la perdí otra vez! ¡Maldito Harper! ¡Oh! ¡Ahí me atrapó! ¡Fuera, falta! ¡Fuera! 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 ¡Rover Jorge y Will Smith! era falta chamba ahi, no se mas voy a agarrar el Chakataka Ronald Horry, Rick Fox Chakataka venga, venga, venga adentro no, esa silla canita no puedo andar, a ver, hay un Chakataka otra vez muy homeros y eso va a meter B3 no, B3 no la defensa de Kobe es muy buena ahí está, Kobe Bryant toda nos falta, toda nos falta no había metido nada en este cuarto, hasta apenas creo no no vamanos la presión de la defensa, por favor sí ya lo miré el Figo era casi imposible oh eso valió, eso valió ya se me empieza a reducir el amigo eso porque me salió de puro, porque moviste tu defensa, si no y aquí está firme zapas pelico ay 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 atáscala cuerpezote para nada señores creo que se tira otro offer pero aún así si la metemos ah ahora resulta que el check tiene el mejor tiro que el Kobe para que veas solo por eso ya no voy a jugar en NBA ahhh toma tapón y 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 ya y y y y y y Sin querer, güey, ese sí le apreté más la palanca y... Ajá. Sí, hijo. No, ya se está poniendo loco. No. Ya se acordó cómo jugar. ¿Otra vez? Está humillando. Ah, qué daño. Vámonos, vámonos. Nada, nada. Y la perdimos. Nada más porque metimos canastas al principio, que si no, estaríamos pelas. Creo que ya la metió. Pasamos ya los 30, güey, eso ya para mí es un logro, güey. No, sí, eh. Gacho. Está bien, está bien, porque hay cierta competencia, eso me la tengo. Bueno, aquí se acabó este partido en el cual ganamos. ¿Vamos qué, empates? Vamos 2-2. 2-2. Exactamente. Híjoles. Y me da miedo porque ahora me toca... Te toca ir a visitar, güey. Canal de Climermex. ¿Climermex? No, sé si. Climermex. Lo va a visitar. Gamers Chronicles. Ahora sí lo pronuncie bien. Sí, después de mil años, güey. Sí, ¿no? Y el siguiente, yo no te aviso, es Mario Stryker. ¿De qué se trata? Es de fútbol. ¿De fútbol? ¿De fútbol? No, pero con Mario. Sopas. Pues a ver cómo nos va en Mario Stryker, vamos a ver. Me imagino que es el tipo de juego de poderes, como un estilo de Mario Kart. No sé si es a jugar Sega Soccer Slam. Me suena, creo que sí. Es de darse madras, no hay faltas, no hay nada, solamente por acción. Ok, pues a ver cómo nos va en este juego. Pues bueno, yo me despido, yo soy Dracon. Yo soy Kefren. Y síganos en las siguientes retas de canal Gamers Chronicles contra Gamermex. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y es que no nos vemos.